Saludos amigos, Armando Chugas, hay toda la gente que está por ahí, un abrazo para ti, para toda tu familia. ¡Escucha! Esto es Te Quiero, Porque Te Quiero, Remedios de la Estúpida para ti, en la voz de Diego Cruz, Nicotina Miguelito y José Andro Edwin. ¡Vamos allá! ¡Abre el proceso! ¡Vamos a tomar, vamos a tomar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Viquelito! Veía que me amabas, veía que adorabas, ese amor tan puro que teníamos tú y yo. ¡En vano fue querer, en vano fue amarte, solo tú jugabas con mi corazón. Pero te quiero, te quiero, Te quiero mucho más bien Pero te quiero Te quiero Te quiero mucho más bien Y no te puedo yo olvidar Oye mi amor Te quiero porque te quiero Solo tú mi amor Pero te quiero Te quiero Te quiero mucho más bien Pero te quiero Te quiero Te quiero mucho más bien Y no te puedo yo olvidar Oye mi amor Y yo que estaba tan enamorado de ti Daniel Pérez Los hermanos Pérez Pero ahora Cómo me sonríe la vida Para la gente de Vista Hermosa Fidelito Producciones Para Pelado Para Tóxico La Móvil Vente La Móvil Vente Carvito Blanco Para Móvil Producciones Con tus pelos y tragos Muchas condiciones Que le pusiste a mi amor Te creí Te creí Sinceras Te sentí Muy buena Y perdí la razón Con tus palabras Hablar De tu sufrimiento De mucho dolor De mucho dolor Tú Tú me hiciste sentir Egoísta y rico Al tentar tu corazón Como dice a él Hasta te hundí Cuéntale, cuéntale, cuéntale A ti ya no te acepta Porque tiene amantes Que le dan Déjala, déjala hermano Con ella no busques Una relación sentimental Es que ha cambiado Ahora tratas Con una mujer comercial Es que ha cambiado Ahora tratas Con una mujer joven Y como dice Te ve Te ve Te ve Caíste, ya ves Yo te Quisí Sinceras Y buena Y sola Para demostrar Y morir Te ve Caíste, no es Te ve Caíste, Que pena Yo no Debí Hablarte De mi amor Solo debí Mostrar Mi Villa Te ve Te ve Te ve Caíste, mujer Te ve Caíste, ya ves Yo te Yo te Te ve Te ve Caíste, ya ves Te ve Que pena Que pena Yo no Debí Hablarte De mi Amar Solo debí Mostrar Mi Villa Te ve Te ve Te ve Te ve Te ve Te ve Sé que aún me sigues amando Igual que yo, muero por ti Si estás con otro, ya ni me miras Veretita de tu corazón, date por en mí Veretita de tu corazón, date por en mí Y como dice, por la verdad, fuerte fuerte Lo que dijeron, que te engañas más Te juro nunca te vestí Y como dice, ahora, por tu pecho y no por amor Tú estás con él Por tu pecho y no por amor Te vas a casar Por tu pecho y no por amor No estás con él Por tu pecho y no por amor Te vas a casar Y la mano se ríe, la mano se ríe Y dime por qué, mi amor ¿Por qué me abandonaste, mujer? Dime por qué, mi amor Te alejaste de mí Dejándome Angustia y llanto Y el alma triste Y el corazón en mil pedazos Ahora estoy aquí Recordando el amor Que ella me dio Besando en mil pedazos Besando en mil pedazos Besando en mil pedazos Y en mil pedazos Y en mil pedazos Y en mil pedazos Dime por qué, por qué, mi amor Te fuiste sin decirme nada Te canto solo Y muy triste A mi pobre amor No sé por qué No sé por qué Se fue, se fue Ahora ya no tengo a nadie Tú fuiste mala Conmigo mala Dime por qué ¡Vamos ya! Y las palmas, y las palmas, y las palmas ¡Oye, Wilmer! Para la gente mucho queque Para la gente ranchera ¡Salud, Wilmer! Dime por qué Por qué, mi amor Te fuiste sin decirme nada Te canto solo Y muy triste A mi pobre amor No sé por qué Se fue, se fue Ahora ya no tengo a nadie Tú fuiste mala Conmigo mala Dime por qué ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, Tejada! ¡Salud, salud, hermano! ¿Por qué tomas tanto, Tejada? ¡Oye! 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 Porque seguimos avanzando Gracias a Dios Y con sentimiento para ti Somos los verdes ¡Vendria! Jockey Producciones ¡Figurito Producciones! ¡Ajá! ¡Te quiero porque te quiero! Una primicia para toda la gente hermosa del Chiclayo ¡Rebeldes en la Chumbia! ¡Ajá! Bien, así, ¿ah? Para mis amigos de Vista Alegre La gente se ropó, gente de Cruz de la Esperanza Viste hermosa, ¿no? ¡Vámonos!